bueno pues como diría sergio otro día más por aquí con la sierra y nada hoy va a tocar un poquito de investigación y desarrollo aquí con el chungo y nada y pues sabes para nosotros solos hoy no hay nadie aquí hoy mira no hay ni un senderista ni pájaro ni cabras ni lagartijas nada vamos a probar un algunos tramos que conocemos poco no conocemos y ya está habéis aprendido un poquito hoy habéis aprendido un poquito vas a aprender hoy más que en todo el año pasado hasta luego buen día ah ah i'm on fire i'm hot to the touch strike like a match i'm burning up i'm on fire no you can't get enough i'm on fire so fire lightning in my veins cranking it up cause i like the pain i'm on fire so hot to the touch hot to the touch i'm on fire i'm on fire look out i'm going in i'm a living legend i'm a living legend watch me move, turn me move, let me do what i do i'm a living legend i'm a living legend i'm a fighter, victory in my blood king of the ring no i can't be touched i'm a fighter, arm first to the punch knocking them out, taking them out i will stay, made to win the best that's ever been ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 me to know you're not alone you make it they come up mistakes don't ever lose your hope just know you were born for this just know you were born the same we are the pokemon we are the pokemon los que usan la vaca se los añeva es para viajar a beber ay 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 de abuena hostia que seta de aquí tú y esta que ¡Ahí es buena! ¡Defende, defende! ¡Ah, sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!